Espérense tantito, no se muevan despacito y ahorita vamos a empezar este programa hablando del... De la sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Pues sí, esto es lo que pasa con el tiempo mexicano, no sabemos cuándo es ahorita. Lo que sí sabes es que ahorita, ahorititita, comienza Algarabía TV. ¡Gracias por ver el video! ¿Sabes qué? Es que yo creo que el tiempo mexicano tiene una esencia diferente o corre el tiempo de manera diferente. Fíjate que Carlos Fuentes lo citamos aquí en este artículo, en esta Algarabía de efímero contra permanente que pueden comprar en Algarabía.com, en Algarabía.shop.com. La pueden comprar digital y la pueden comprar también físicamente. Los carcomidos muros de adobe de los jacales en el campo mexicano ostentan, con asombrosa regularidad, anuncios de la Quetzalcóatl o Pepsi-Cóatl. Al tiempo mítico del indígena se sobrepone el tiempo del calendario occidental, tiempo del progreso, tiempo lineal. Y es cierto que el tiempo para el mexicano tiene otro devenir y sobre todo si te vas a provincia. O sea, las cosas que pueden pasar en la Ciudad de México son diferentes de las que pueden pasar en un lugar pequeño. Completamente. Pero el propio mexicano tiene una manera diferente de enfrentarse al tiempo. Totalmente. Tiene una percepción, primero por las actividades, ¿no? Y después cuando tienes que salir, no tienes que salir, estás en la ciudad, no estás en la ciudad. Las horas de levantarse, ¿qué tiene que ver con esto de te levantas al alba del creador para hacer actividades fuera, ¿no? En el campo, así era. Y así fue siempre. Así fue siempre. Así fue siempre. Entonces, las horas de la comida. Se nacían por el sol. Por el sol. Cuando salía el sol y cuando se… Sabía que aprovechar desde el primer rayo hasta el último rayo, ¿no? Con la luz eléctrica nos cambió otra vez el tiempo, la percepción del tiempo, se alargó el tiempo de vigilia. Pero nuestra manera de decir, sobre todo las palabras que definen el tiempo, como no tardo nadita, ¿no? Nada, no tardo nada, pues el… O el espérame tantito. Espérame tantito. Que tienen muchas cosas. O la horita. ¿Cuánto dura una horita? ¿Cuánto dura una horita? Fíjate que me acordé un poco de este anécdota que cuenta mi papá siempre de que hay un pescador que está tirado, este… Echándose una chela en… En una hamaca. En un puerto, en una hamaca, en algún puerto de México y llega un gringo y le dice, ¿por qué estar tirado así? Son apenas una de la tarde. Ah, estoy descansando. Yo ya me levanté a las cinco de la mañana, ya fui, pesqué, yo ya pesqué lo que tenía que pescar, me fui al mercado, lo vendí, ¿no? Y yo ya estoy descansando, ¿no? Y le dice, pero ¿por qué descansar? ¿Por qué no mejor ir, pescar y luego ir otra vez y pescar más? ¿Y para qué? No, pues porque así tendría usted más dinero y entonces podría tener dos barcos y pescar dos veces y vender más dinero y tener más barcos y vender más pescado. Y le dice, ¿pero cómo para qué? Porque así tendría dinero, dinero para poder comprar casas. Aquí tengo mi casa. Bueno, otra casa y otro coche. No, no, no lo necesito. Dice, bueno, tendría dinero para poder descansar. ¿Qué estoy haciendo ahorita? ¿No? Y ahorita ese es el descansar, el tomarte tiempo, ¿no? El tiempo, me acuerdo, lo recuerdo de Porvenir de Elena Garro, ¿no? Estas novelas donde las cosas pasan lentamente, donde las cosas pasan, el tiempo tiene otra noción. O la misma aura de Carlos Fuentes, ¿no? Cuando él entra en la casa de esa doña Consuelo, que ya el tiempo se recorre de otra manera. Sí. O en Cien Años de Soledad también pasa el tiempo de una manera extrañísima. Extrañísima, que quizás tiene que ver con Latinoamérica y que no pasaría en un país nórdico, ¿no? Sobre todo la... Yo creo que el diminutivo tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Por el ahora y el ahorita y el nadita, o te hablo en la nochecita. No, en la nochecita. ¿Qué es la nochecita? O la mañanita. Es como entre seis y ocho, la nochecita, que es... Pues como cuando va empezando la noche. Si le dices a alguien que le vas a hablar en la nochecita, ¿a qué hora le hablas? Como a las siete, ¿no? Ya ves, sí tiene hora. Sí, o cuando es pasandito, no pasandito a las seis. Seis y diez, seis y cuarto, cuando mucho ya está allá. Pero los entendemos entre nosotros perfectamente. Pero bueno, ahorita que tú estabas diciendo eso de la nochecita, ¿no? También tiene que ver con esta idea que Renato Leduc lo hace muy bien porque tú dijiste del poema del Renato Leduc. A Renato Leduc le dijeron en una cantina, en una peda de cantina. Que qué raro que estuviera en una cantina, Renato Leduc. Que por cierto, él estuvo casado con Leonora Carrington. Con Leonora Carrington, claro. Fue esposo de Leonora Carrington. Que no había manera de rimar bien tiempo. Con viento no rimaba bien por el tempo, la métrica de los versos. Y que había muchas palabras como corazón y dolor, amor que riman. Y esta no. Y le hicieron una apuesta que si no él podía hacer un... Y entonces hizo este verso, este poema que se llama Sabia mi virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo. Y luego le hicieron una canción Rubén Fuentes, le puso música. Hay que... estamos hablando del tiempo mexicano. Pero se ha escrito mucho sobre el tiempo en sí. ¿Qué es el tiempo y cómo lo percibe cada ser humano en cada país o en cada región de un país? El tiempo, ¿qué es? ¿Por qué pasa? El tiempo se nos acaba, el tiempo es oro, el tiempo no. Sí, el tiempo es como lo que hace mover al ser humano, ¿no? El tiempo, por ejemplo, el solo por hoy de los de AA, que me parece buenísimo porque es de un día a la vez. O de San Lucas, dadle a cada día su propio afán, ¿no? ¿Para qué piensas en mañana? Lo único que tienes es el presente. Como decía Borges, el pasado ya se olvidó. El pasado ya... ayer ya fue, mañana no sabes si va a ser. Entonces, lo único que tienes es el presente. Y ahorita, bueno, ahorita que regresemos, les voy a decir un poco cómo los países nórdicos, o los países donde hay frío, cambia mucho a los países tropicales, la percepción del tiempo por diferentes razones. Sí, el futuro ya no es lo que era antes. El futuro ya no es lo que era antes. Ya no es lo que era antes. Pero tenemos que ver a Montserrat, ¿no? Claro, tenemos una... Oye, nada más déjenme decirles, antes de irnos a ver el dato curioso que nos tiene Montserrat, que aquí en esta revista, la solapa dice, siempre dicen que el tiempo cambia las cosas, pero la verdad es que tienes que cambiarlas tú. Andy Warhol. Andy Warhol, ¿no? Muy bien. Entonces, ajá. Pues vamos. Vamos a ver a vos. De volada, de volada. Esto sucede cuando los pequeñísimos músculos que rodean los vellos se contraen y forman montículos que se parecen mucho a la piel de gallina cuando se les quitan las plumas para cocinarla. Este fenómeno es una respuesta que los animales tenemos frente al peligro. Por ejemplo, un gato se eriza para parecer más grande y amenazador. Las personas reaccionamos de forma parecida si tenemos miedo y decimos que se nos ponen los pelos de punta. Cuando hace frío, también se nos pone la piel de gallina. Eso pasa porque nuestros antepasados tenían el cuerpo recubierto de pelos y cuando se les erizaban, se protegían mejor del frío. También se nos pueden poner la carne de gallina por emoción, como cuando gana tu equipo de fútbol o escuchas tu música favorita o tal vez cuando ves algo que te asombra muchísimo. Pues ya ven que regresamos en un 2x3 de estos cortes. En un santiamén. Un santiamén en un pispás. En un chico rato. El chico rato es como más lento, ¿no? Más lento. En un abril y cerrar de ojos, ¿no? En un santiamén de celeste, ¿no? Ajá, sí. En un santiamén. En persignarte. Espíritu santiamén. Ajá, sí. En un pestañeo. En un pestañeo, claro. Había un amigo, creo que, a ver si no me equivoco, alemán de Patricia Zavala Kruger, que llegó a México de vacaciones, su fiesta, convivio, y le cayó bien a otro, a un mexicano, ¿no? Porque platicaron y todo. Y le dijo el mexicano al alemán, ay, qué buena onda que estás aquí, a ver cuándo nos vemos. Y en ese momento sacó la agenda el alemán. Dijo, mira, puedo el martes a la... Y este güey se quedó así, ¿no? Dice, madre, ¿no? No, pues yo no puedo, porque pues llevo a mi hija al fútbol. Nos vemos el sábado. Si quieres, mira, el sábado no tengo nada, en la nochecita. No, pues el sábado tengo como seis fechas. Hasta que le dijo el mexicano, ¿sabes qué, mejor? Yo te hablo. Ahí nos hablamos. Ajá, yo te hablo. Eso lo decían mucho, que cuando conocías a un galán, y entonces era la primera vez que salías con él, si te decía, oye, nos vemos mañana, o te hablo mañana, o a qué hora que vas a ser mañana, era clarísimo que le habías gustado. Pero el más claro de que te estaba bateando y mandando a la fregada, era a la chingada, como diría el chingonario, era cuando te decía, bueno, nos estamos hablando. Uh, no, güey. Es never, never. See you around. See you around, o sea, never. Ajá. Oye, también publicamos alguna vez un artículo sobre Maximiliano y Carlota, y Carlota creo que también se desesperaba un poquitín. Se desesperaba mucho porque dice que citaba la nobleza mexicana, que eran las señoras y esposas de los conservadores, que además comían chocolate y lo sopeaban. En vez de la hora del té, iban a comer chocolate y les chopeaban. Y le chopeaban y le daban, porque ella tomaba té. Pero que además, la citaba a las cinco, five o'clock, ¿no? Y ellas llegaban a las seis de la tarde. Seis de la tarde, ¿no? Mal y bien. Y ahí estaba yo con lo que quería decir antes que se me pase. Es importante que en unos países donde hace frío, primero donde hay estaciones, la estacionalidad te cambia muchísimo la forma de pensar, ¿no? Ahora yo que estuve en la República Dominicana, que no hay ninguna estación, porque es República Dominicana, hay verano todo el año, ¿no? O en Colombia misma, ¿no? Donde no hay estaciones porque es ecuatorial, ¿no? O nosotros somos un país que sí hay más estaciones, pero es tropical. Bueno, estamos en el trópico. Estamos exactamente en la barrera. Es muy diferente a un país donde hay primavera, verano, otoño, invierno. Y tienes que aprovechar lo que pasa en primavera o lo que pasa en verano, lo que pasa en otoño y lo que pasa en invierno. Pero los que tienen los días larguísimos y donde no se hace de noche en el norte, pues tienes... Ahora que mi hijo está viendo en Canadá, hay algo interesante que es los camiones de la escuela pasan a las 7.17. Y siempre nos hemos burlado de que en London o en Suiza... En Suiza, exacto. En Suiza, exacto. 7.17. O 18.42. ¿Por qué? Porque se lo dijeron a él. Es que tú no puedes estar esperando el camión media hora, ni diez minutos, ni dos minutos, porque te congelas. En cambio, si tú estás en Veracruz, o estás en Campeche, o estás en Cartagena de Indias, o estás en Havana, pues no importa si son las dos, dos y cuartos, dos y media, tres, porque pues ya pasó. A lo mejor te chicharras, ¿no? Mira, no es el calor. Debería de ser puntual, porque estar diez minutos en el rayo del sol a 40 grados esperando un camión en Mérida, o sea, no. Claro que no. Debería de ser puntual, pero no lo es. Pero es más, es menos peor que estar 20 minutos en la estación Patitlán esperando un vagón, un tren del metro. Claro, claro. Pero nosotros no podemos concebir esa hiperprecisión de 7-17. Yo te digo ahora que leo el New Yorker, todas las, cada vez que cambia una estación, todas las caricaturas son de, del de la estación. Que ahora ya, ahorita están las de otoño, ahorita son las de otoño, entonces que las hojas y que no sé qué, y cada vez que cambia la estación, cambian las caricaturas. Y también los TikToks, ahora son de, los TikToks de señora, porque yo veo TikToks de señora que son reels en Instagram. Sweater, sweater time, sweater, o sea, ya podemos usar suéter porque ya cambia el suéter. Y aquí, pues aquí, todo el año te la llevas con el suéter o con la chamarra y tienes la misma chamarra que lo suétero todo el año. Y entonces es muy diferente y eso que vivimos en México, imagínate en Mérida, como dice Victoria, donde, pues, de repente llega la heladez, pero. La heladez, pero la heladez. El clima sí tiene que ver con la temporalidad y con cómo entendemos el tiempo y cómo vemos el tiempo. Pero por supuesto que sí, porque te digo que todo lo que nos rodea, pues está influenciando en lo que hacemos a la hora que nos pareamos. El clima influye en la arquitectura, la manera que construimos las casas, si tienen ventilación o no, si van a resistir las inclemencias del tiempo, etcétera. Entonces, influye el tiempo que estás despierto y el tiempo que estás dormido. Y justamente. Y también en el lenguaje. Y también en el lenguaje. Que en el caso mexicano, que yo no sé si es la mezcla y seguramente lo es, porque nunca lo he oído de ningún lingüista exactamente, pero que esa mezcla entre lo indígena, que quién sabe qué tiempo tenían ellos, porque no lo sabemos claramente, y los españoles que ya venían de la siesta y esas cosas. Esa mezcla dio lugar a una serie de frases, de ideas, de formas de referirnos al tiempo que vamos a hablar ahorita en el próximo segmento y que vienen en esta algarabía que son interesantísimas porque además tienen mucho que ver una cosa con otra o son totalmente diferentes. De por sí ya en Europa ya los españoles tienen mala fama, ¿no? Sí, exactamente. Ya toman las diestas, sí. Ajá. A mí me llamó la atención ahorita que dijiste Europa, me acordé, fuimos en Londres, en Suiza, todos que pasan los camiones, pero en París no tienen horarios tampoco. Los transportes no tienen horario, no, el tren llega cuando llega y el metro cuando llega. Cuando tiene que llegar. Cuando tiene que llegar. Ajá, ajá, como aquí. pues vamos con Arturito, Arturito que también tiene su buen despertar, él sí tiene, él no se levanta al árbol del creador, se levanta al buen despertar y este, y que, pero siempre acaba sabiendo cosas, fíjate, tarde o temprano, tarde o temprano, ¿no? Con todo y todo nos va a decir su dato curioso. Mucho se habla de la especial relación que tenemos los humanos con perros y gatos, pero si hablamos de trabajo en equipo milenario, la cetrería no le pierde nada a canes y félidos. La cetrería es un tipo de cacería en la que se emplea una ave de rapiña entrenada, llámese halcón, águila, aguililla o hasta búho, para la captura de pequeños animales tanto terrestres como voladores. Esta práctica muy probablemente se originó desde el 2000 a.C. en Mesopotamia, China y Mongole. Hoy en día, la cetrería es considerado tanto un deporte como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde el 2010. Eso sí, el proceso de entrenamiento es largo, no cualquier ave de rapiña puede usarse y es necesario un equipo especial para practicar esta milenaria relación. Tradiciones gastronómicas. Notos de sushi, kebab, pizza y hamburguesas. Hay curiosas recetas, platillos y costumbres alimenticias que no pueden dejar de sorprendernos. Aquí te van algunas. La gente de Nepal divide la comida de los vegetarianos y de los no vegetarianos al centro de la mesa que está al ras del suelo. En muchos países orientales como Bangladesh, India, Nepal y Pakistán, la gente come con las manos y además se siente incómoda con cubiertos. En Estocolmo Suecia hay un restaurante Garlic and Shots que se especializa en comida mediterránea donde solo se venden productos con ajo incluyendo los postres. El menú incluye helado y cheesecake de ajo. Los indios Guapi del Amazonas mezclan la ceniza de sus muertos cremados con alcohol etílico para hacer una bebida que toda la familia debe tomar. ¿Quieres conocer más de estos datos? Visita elgarabía.com Leme y sabrás. Pues estamos hablando del tiempo y les voy a contar una anécdota muy interesante que fue real. Estaba un amigo mío mexicano con un español o un argentino, creo que era argentino y estaban, no sé exactamente la nacionalidad, pero era de habla hispana. Estaban diciendo roomies, vivían en el mismo lugar, en un lugar de nieve, ¿no? Vamos a suponer que era Boston y que era nieve en invierno, ¿no? Entonces, llegan y no encuentran nada, el mexicano ya está ahí echando, ahora sí que echando la hueva y llega este cuate y le dice, che, no hay nada en la nevera, no tenemos nada que comer y le dice, vamos a comprar algo, ¿no? Dice, sí, vamos ahorita y le dice el otro, ok, y entonces se pone, el argentino se pone la chamarra, la bufanda, los guantes, todo, y el otro seguía así en calzoncillos y le dice, che, ¿no íbamos a ir al mercado a comprar algo? Le dice, te dije ahorita, no ahorititita. ¿Cuál es la diferencia y la tabla de equivalencias que hicimos aquí? Pues es que es muy difícil hacer una tabla de estas porque, no, para cada quien puede significar un lapso de tiempo, un lapso de tiempo distinto, pero sí vamos a decir el paso. El ahorita es un continuum que puede ocurrir o no ocurrir, nunca, José dijo cuando decía, igual, mamá, me da tal cosa, ahorita, y entonces, iba y me hacía con su manito, ahorita es ahorita. Que también yo lo puedes aplicar tú como mamá al hijo, ahorita es ahorita. Y si truenas los dedos es más inmediato. Métete a bañar. Pero ahorita es un continuum que puede, o sea, sí pasa o no pasa. Pero, por ejemplo, también es, no me tardo nada, ya estoy a dos cuadras, que también tiene que ver con tiempo y distancia, ya estoy a dos, estoy a dos. No sabes si cuadras. Se dice, estoy a dos cuadras y la verdad es que viene saliendo. de donde ande. Y cuando te dice, ya vete saliendo, está a dos cuadras reales. Sí, ya. El ya mero, ya mero, o ya merito, o ya casi, es como también muy, muy atemporal. Muy inexacto. Muy inexacto, porque. No, pues espérame tantito. Oye, ya tienes el texto, Fer, sí, ya casi está. Ya casi está, pero no sabemos cuándo va a estar. Puede ser hoy, mañana pasado, pasado mañana. Ya casi. José Ángel, nuestro primo, que se tardó la friolera de 13 años en componerme un costurero de la abuelita. Cada vez que decía, José Ángel, y mi costurero me dice, ya falta menos. O sea, 13 años me dijo, ya falta menos. Y nunca, nunca supimos en realidad por qué se demoró tantísimo. Ya casi. El voy, 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 voy también. Ese es típico, voy, o sea, oye, qué onda este, voy, voy, con calma. Así como que tiene sus expresiones y les da una temporalidad que ya cuando lo conoces a esa persona, sabes cuánto se va a tardar. Sí, te dice, déjame. Ajá. Por ejemplo, abuelita decía, cuando ya nos íbamos, decía, nada más hago pipí, me lavo las manos y nos vamos. Entonces, ya sabías que tenías 10 minutos. O sea, porque si hacía todo eso, tengo 10 minutos, todavía puedo hacer esto. Sí, con el amigo, ya nada más me estoy lavando los dientes. Podría ser 20 minutos, porque le dijo el dentista que tenía que cada diente lavarlo, no sé qué. Se está lavando los dientes, ¿no vamos a llegar? Sí. Ya no llegamos. 20 minutos para la base de los dientes. Cuando usas los cepillitos, como yo que uso los cepillitos que van entre cada, y aparte tienes que cambiar de medidas. Ay, qué horror. Pues te tardas 20 minutos en la lavada de los dientes. Sí, pero le decía, ya nada más me lavo los dientes y ya. O sea, como diciendo ya. Yo me lavo los dientes en tres segundos. Tres segundos. yo no. Cada quien tiene su propia manera. Y el típico, por ejemplo, el dame, el ya voy. Ya voy, dame chance. Dame chance, espérame tantito, no me tardo. Este, al rato lo vemos. Un minutito. Sí. ¿No? Como el productor de este programa. Sí, que dice un minutito, un minutito, un minutito. Exactamente. Voy y vengo. Y el voy y vengo, o sea, pues puede tardar días. Ah, exacto, voy y vengo. Voy y vengo, exacto. Tenemos un tío que dijo voy y vengo y tardó como 40 años. Sí, el hermano de la tía Queenie, ¿te acuerdas? Ajá, El tío Jorge, ¿no? Se fue a Canadá, se fue a Alaska, pisco ballenas. Ajá, sí. Oye, el no me tardo nada, también puede ser, quién sabe. Es que puedes, pero ahí sí creo que siempre, sí hay algo de efectividad. O sea, no me tardo nada, es que sí ya estás como. Pues llega algo, llega algo. En cambio, el luego lo vemos, no sé si llega algo. No, pues no. No, no llega nada. Queda, queda. ¿Y luego lo vemos? ¿Luego lo vemos? En el éter. No. En el éter. Ajá, y así no te acuerdas del. Oiga, pero tú que eres abogado en los juzgados, ¿cómo es el tiempo? Porque yo veo en México, estamos en un proceso legal, es una cosa muy rara. No, las audiencias tienen que empezar por ley a la hora que están fijadas, pero en México, sobre todo en la Ciudad de México, siempre hay, este, tú, si estás en la audiencia y no llega tu contraparte, le dices al juez, ya dalo por confeso, o no, o que quede constancia de que no asistió, no, vamos a darle 15 minutitos, ¿no? Por ley tendría que empezar a las 11. 15 minutitos. Pero 15 minutitos. Son 15 minutos, no hay minutitos. Es este, la Ciudad de México. Pero bueno, pero no estoy hablando del momento nada más, sino cuánto dura un, una denuncia, un, ah, pues depende del juicio, depende del, un juicio de arreglamiento, yo he visto juicios de 15 años, ¿no? 15 años. Y está la anécdota esa, ¿no? De que el abogado que lo resolvió. Sí, el abogado se retira un poco, se retira el papá y el hijo se queda, a cargo del despacho, y le dice, papá, ya resolví el asunto de la señora Eufresina Godoy, pero que eres pendejo. Y se llevaba años, con eso te mantuve toda la carrera. La carrera, con eso te pagué el doctorado allá en Cambridge. pues se terminó el tiempo, ahora sí que el tiempo es oro, el tiempo se va. Y pues pasó en un pispás esto, pasó en un pispás, en un pispás, pero tú tienes algún dato que decirnos, que tenga que ver con el tiempo. No, no tiene que ver con el tiempo. Bueno, puede ser así como, fíjese que en Japón, la señal, la señal de ok, que hacemos con los dedos, para indicar que algo está bueno, en Japón significa, págame. Ya págame. Ya págame. Ya págame. Págame. Eso sí ya es ya. Ya págame. Eso es ya, ahorita. Ahorita. Ahorititita. Y tú contestas el típico de pago, este debo no niego, pago no tengo. Señor, entonces vamos, ese fue el Garabía TV. Nos vemos al ratito. Garabía TV. Garabía TV.